Saludos amigos, les habla Alfredo Tomino. Bienvenidos a 7 en 30, el resumen de las noticias más importantes ocurridas durante esta semana. Y comenzamos por supuesto con informaciones que nos llegan desde la isla. Organizaciones internacionales siguen alzando su voz en apoyo al movimiento San Isidro en Cuba y condenan la represión por parte del régimen cubano contra la comunidad de artistas, mientras las autoridades castristas mantienen bajo vigilancia a Luis Manuel Otero Alcantara. El operativo de vigilancia se ha extendido a varios puntos de la isla, entre ellos Santiago de Cuba, donde está el objetivo, que es la sede de la Unión Patriótica de Cuba. El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó en Twitter su apoyo en la lucha del pueblo cubano contra la dictadura que los oprime. El mensaje publicado en Twitter dice, apoyamos al pueblo cubano en su lucha en contra de la represión. Sus voces están demandando cambio y libertades democráticas a través de protestas pacíficas en contra del régimen cubano. El pueblo cubano se merece y tienen nuestro apoyo. Mientras, el líder del movimiento San Isidro, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, fue puesto en libertad después de ser arrestado la mañana de este miércoles. El arresto se produjo a menos de 24 horas de haber sido liberado del hospital donde lo tenían retenido después del asalto a la sede del movimiento San Isidro en La Habana Vieja, el jueves 26 de noviembre, donde se encontraban varios de sus miembros en una huelga de hambre y sed y ayuno para exigir la liberación del músico contestatario Denis Solís. El tío del artista Enix Berrio le dijo a Radio Martí que las autoridades no le permiten a Alcántara salir de la casa donde se encuentra. Lo llevaron para el mismo barrio del Pilar, en el cerro, y ahí lo tienen detenido. Y hay un dispositivo frente a la casa que le impide todo tipo de movilidad. En su opinión, hablo de él, Luis Manuel, esto lo que persigue es impedir su participación en la reunión prevista para mañana día 9 en el Ministerio de Cultura. Después de que las autoridades cubanas arrestaran a la activista Iliana Hernández y se desconociera su paradero por varias horas, fue puesta en libertad este miércoles, según confirmara ella misma en su cuenta de Facebook. Su arresto se produjo en una dependencia de Texas, donde se encontraba con su madre, cuando llegó la seguridad del Estado y se la llevó detenida. Iliana relató a Radio Martí lo que ocurrió en las horas que permaneció detenida. Como siempre, intimidación. Me dijeron que estuve a punto de cometer dos delitos cuando estaba en la sede del movimiento, que uno de ellos era incitación a delinquir. Yo pregunté qué cosa es incitación a delinquir y dicen que es promover manifestaciones. Yo no, pero eso no es delinquir, eso es manifestarse pacíficamente en contra de la dictadura. Este miércoles también fueron detenidos el vocero del movimiento San Isidro, Michelle Matos, y la artista de fama internacional, Tania Bruguera. El Club Pen Internacional, una prestigiosa organización mundial de escritores, expresó por medio de su coordinadora para América Latina, Alicia Quiñones, la preocupación y la denuncia del hostigamiento y la represión de que son víctimas escritores, artistas y creadores en general dentro de Cuba. Por su parte, la organización Human Rights Watch acudió a la red social Twitter para cuestionar al gobierno cubano por la reciente ola represiva en Cuba. Escribieron, Cuba, exigimos que cese el acoso contra miembros del movimiento San Isidro. Muchos de ellos están bajo vigilancia. La seguridad del estado no los deja salir de sus casas. Díaz Canel, ¿por qué le tiene tanto miedo a los artistas? El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, alertó en Twitter sobre un operativo frente a la sede del movimiento en el reparto Altamira en la ciudad de Santiago de Cuba. Y vimos que eran dos agentes de la policía política, varios agentes de la PNR, varios agentes del Ministerio del Interior y que andaban hasta con perros. Estaban buscando por el patio, por el costado de la vivienda, por el frente. Grisel González, Radio y Televisión Martí. El Ministerio de Cultura castrista rompió su promesa de dialogar con un grupo de artistas cubanos, según informa una nota oficial publicada este viernes. Las autoridades cubanas trataron de descalificar a varios de los artistas que participaban en el encuentro con el ministro Alpidio Alonso Grau, calificándolos de mercenarios al servicio de Estados Unidos. Uno de los artistas cubanos que participó en la reunión del Ministerio de Cultura para denunciar el acoso de las autoridades, lamenta que el gobierno le haya dado un portazo al diálogo y califica de patraña las acusaciones que les hicieron a miembros del grupo. Así respondió desde La Habana a nuestro colega Amado Gil, el artista visual Julio Llopis Casal. Hasta que no suelten a Denis Solís, estamos conectados. Reprimen a uno y tienen que reprimir a todos. Donde caiga uno, caen todos. Aquí no hay que Denis Solís es el labón débil. No existe. Según el Ministerio de Cultura del gobierno cubano, el diálogo con un grupo de jóvenes artistas que pedían cese de la censura y la represión contra ellos se rompe porque estos artistas son personas que tienen contacto directo y reciben financiamiento, apoyo logístico y respaldo propagandístico del gobierno de los Estados Unidos y sus funcionarios. Esa es una calumnia y una patraña. Fue la respuesta al gobierno que dio desde La Habana el artista visual Julio Llopis Casal, integrante del grupo que tendría una segunda reunión en el Ministerio de Cultura, esta vez con el ministro Alpidio Alonso. A mí no me paga nadie. Yo soy una persona que vive de manera modesta porque así lo he decidido y simplemente tengo el deseo y tengo la voluntad siempre a través de las palabras y las imágenes que son el terreno de lo simbólico que yo puedo manejar, expresarme y estar dispuesto al diálogo desde todo frente. Yo no soy un mercenario, yo no soy un militar. Estoy en contra de la violencia y esa va a ser mi postura siempre. Según el comunicado del Ministerio de Cultura, entre otros aspectos, la ruptura se produce después que los artistas plantearon incluir a personas que el gobierno acusa de ultraje a los símbolos patrios, delitos comunes y ataques frontales a la dirección de la Revolución Cubana. No menciona nombre, pero no es difícil adivinar que fundamentalmente se trata del líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. Sin embargo, Llopis Casal opina que esto es solo una justificación, que aquí de lo que se trata es falta de voluntad de diálogo. Somos víctimas de hostigamiento todo el tiempo, de descrédito y sobre todo estamos padeciendo ahora mismo en carne propia la no voluntad de diálogo y es una no voluntad que pasa por mentir, pasa por ser grosero, pasa por la intolerancia en definitiva. Los artistas del llamado 27N, por el 27 de noviembre, día del plantón frente al Ministerio de Cultura, exigieron que además de la prensa oficial cubana estuvieran los medios independientes, pues el comunicado también los metieron a ellos en el mismo saco y los acusa de estar financiados por agencias federales estadounidenses. Amado Gil, Radio Televisión Martín. Nada más conocerse la cancelación del diálogo con el Ministerio de Cultura, un grupo de artistas publicó un mensaje afirmando que han sido víctimas de una campaña difamatoria de acoso y hostigamiento desde el pasado 28 de noviembre por haber apoyado al movimiento San Isidro, afirmando que no responden a intereses de gobiernos extranjeros. Trabajamos únicamente en función de reunir las demandas de muchos intelectuales, artistas y comunicadores cubanos para presentar ante el Ministerio de Cultura y las autoridades competentes, explica el comunicado. Y representantes de la sociedad civil en Cuba declararon a Radio Televisión Martín que el régimen castrista está instigando a una guerra entre cubanos y utilizando la mentira para justificar la represión. Es un encuentro de jóvenes, la revolución siempre ha convocado a los jóvenes. Ustedes están bien conscientes de que nosotros siempre en nuestros discursos tenemos palabras para los jóvenes. El régimen castrista ha traspasado los límites de la manipulación ideológica y está instigando al enfrentamiento de cubanos contra cubanos. La convocatoria de la dictadura para recordar el artículo 4 de la Constitución, donde se daba luz verde precisamente a una guerra civil entre cubanos. resaltó el presidente de la Alianza Democrática Oriental, Rolando Rodríguez Lobaina, residente en Baracoa, Guantánamo. Llamar a la conciencia a los propios cubanos que el que está protestando no responde a un interés exterior, responde al propio cubano, al que está afectado de la vivienda, de la salud, del salario, de la introducción de las monedas libremente convertibles. El periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista, publicó el martes un recordatorio del artículo 4 de la Constitución que estipula que los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido. Las convocatorias lanzadas por los activistas en La Habana han tenido eco al punto de que ha habido convocatorias internas. Desde la capital camagoyana, el vicepresidente para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa, Henry Constantín. Los principales parques y plazas de la ciudad, una gran cantidad de personas de civil provenientes de organizaciones de masas, boinas rojas con policía. Hubo citaciones a trabajadores, sobre todo del área de cultura, para que acudieran dispuestos a actos de repudio, dispuestos a golpear todo lo que tuviera que ver con San Isidro, con crítica al sistema. Al respecto, el periodista independiente habanero, Julio Aleaga Pesán. Toda esta campaña va para aterrorizar a la ciudadanía, pero hay que estar claro de que ellos deben estar dispuestos a usar la fuerza, ha llegado el momento. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín. Al mismo tiempo, activistas cubanos afirmaron que el amplio operativo de fuerzas de choque popularmente conocidas como las boinas negras que el régimen lleva a cabo en La Habana se debe fundamentalmente al miedo. Fuerzas élites del Ministerio del Interior han sido desplegadas por estos días en diferentes zonas de la capital cubana, según testimonios llegados a Radio Martí. Uno de ellos, el del activista Ariadna Mena, quien desde La Habana Vieja nos dijo que el objetivo es, claro, intimidar a la población. Así describe Mena la caravana que constantemente se puede ver recorriendo La Habana Vieja, donde ella reside. Eso yo lo pude apreciar. Esta caravana sigue paseándose La Habana. Eso tiene relación con todo, precisa Amena. Por lo del San Ciro, y eso tiene relación también con el miedo tan grande que le tiene la dictadura. Acá hay un escalón social dentro del pueblo. Desde Arroyo Naranjo, la activista Anaís Penalba aseguró que con el despliegue militar en La Habana, el régimen está enviando un mensaje claro a los capitalinos. Si vayan a tratar de fumarse a nada, a ningún grupo, a ninguna organización. Existe un descontento generalizado, y ellos lo saben, asegura Penalba. Y el descontento está en todas las personas, referente a la situación, con las tarjetas en dólares, a todo, la economía, la comida, a todo. Las personas tienen demasiado descontento. En Twitter, los comentarios en torno a la presencia de militares en la capital cubana se multiplican. Uno de ellos, el usuario Sináctico, en la mañana de este miércoles escribía, el régimen castrista saca a los militares a las calles debido a las últimas manifestaciones pacíficas que han habido en La Habana. Y se preguntaba, ¿quién dijo que el comunismo impartía derechos? Para Radio y Televisión Martí y Bet Pacheco. Y la Comisión Internacional Justicia Cuba anunció este jueves nuevas iniciativas jurídicas para castigar a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad dentro de la isla. Para el abogado mexicano, René Bolio, es más responsable Díaz-Canel que los propios ejecutores de los crímenes cometidos. En este listado vamos a incluir a Miguel Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel vamos a hacer un ejercicio muy profesional, técnicamente vamos a buscar que sea impecable, para indiciarlo como criminal de lesa humanidad al estar en la cadena de mando en todos los crímenes que se siguen cometiendo hoy en Cuba. Entonces, Miguel Díaz-Canel, vamos por él, vamos a indiciarlo como criminal de lesa humanidad. Este anuncio de siete iniciativas se deriva de los acontecimientos más recientes en Cuba en torno a la represión que han sido víctimas los miembros del movimiento San Isidro. También estamos pidiendo y lo vamos a meter oficialmente, a ver, en todas las instancias para que se denomine como empresa criminal conjunta a este sistema criminal que gobierna Cuba. Esto va a ser un grupo de sucesos. Ante la proclamación de Díaz-Canel con su fuerza militar y su tropa represiva de que las calles son de la revolución, la respuesta es la resistencia de no, las calles son del pueblo. Y creo que ese acto de valor, en medio de lo que está pasando en La Habana, en todo el país, muestra la temperatura que hay en Cuba. Yo creo que era lo que faltaba. Yo creo que llegó el tiempo ya de enjuiciar a esos principales criminales y sobre todo a las cosas, darle el denominador, el nombre que ellos llevan, que es una empresa criminal conjunta. Ahora son 44 elementos los integrantes del régimen que han sido acusados de crímenes de desahumanidad de acuerdo al listado de justicia Cuba. Que se reintegra la lista de países que promueven y protegen el terrorismo porque no lo han dejado de hacer. La comisión además dijo que hace gestiones en Europa. Estoy viajando a Europa la próxima semana y en este mes de diciembre pretendemos establecer los contactos con los principales partidos que están representados en el Parlamento Europeo para a partir de enero de 2021 establecer dos vías. Una, la creación de un tribunal ad hoc para juzgar los crímenes del desahumanidad del castrismo y otra que esperamos sea mucho más rápida. Igual que con la tiranía de Venezuela, la Unión Europea ha congelado los bienes, también ha prohibido la entrada a la unión de los principales miembros de la tiranía Nicolás Maduro. Se haga por analogía lo mismo con la tiranía, con la dictadura del régimen cuastrista que está en Cuba. El alcalde de la ciudad de Oral, Juan Carlos Bermúdez, de origen cubano, dijo sentirse complacido con lo anunciado. Entendemos que posiblemente no es una resolución inmediata, pero es una resolución que posiblemente lleve a poner presión a un gobierno que lleva en poder tantos años y lo que me agrada a mí mucho es que esto no está ocurriendo solamente, por ejemplo, en los Estados Unidos, está ocurriendo en el Parlamento Europeo, en Costa Rica, en Chile. También se acordó pedirle a la Casa Blanca que se aplique la ley Manetsky. Que les impedirá la entrada a los Estados Unidos y la congelación de sus bienes y de igual manera en Canadá, el Reino Unido y la Unión Europea. La Comisión Justicia Cuba espera enviar, antes de que culmine el año, la petición a la Casa Blanca sobre la ley Manetsky y también la inclusión de Cuba en la lista de países que promueven el terrorismo internacional. Este martes, el régimen castrista excarceló al preso político cubano Silverio Portal Contreras. El activista de Derechos Humanos denunció en entrevista con Radio Televisión Martí el maltrato físico recibido por parte de las autoridades castristas durante su encarcelamiento. Siente miedo el periodismo cubano, porque el periodismo cubano lo dice todo, el periodismo cubano no tiene miedo. Y es el periodismo independiente, que se va por encima el periodismo, que dice las verdades. El preso político y activista de la organización opositora Cuba Independiente y Democrática, Silverio Portal Contreras, quien fue liberado bajo una licencia extra penal este martes por su delicado estado de salud, responsabiliza a la seguridad del Estado de su precaria condición médica. El opositor, durante los dos últimos años y medio, ha sufrido más de un infarto cerebral, provocándole afectaciones en la visión y limitaciones de los movimientos. Sin embargo, fue llevado en esas condiciones varias veces a celdas de castigo. Así lo denunció Silverio en entrevista con Radio Martí. Perdieron a mí cuatro años por la función de libertad. Mira lo que es un infarto cerebral, de que es el corazón. ¿Quién puede ocupar? La seguridad del Estado que me dio por eso a mí. Sí, hubo un maltrato físico conmigo. Esto es una causa política de la que hemos aplicado a mí. Dentro de la prisión 1580 en San Miguel del Padrón, las condiciones son las peores y la mayoría de los presos son de la raza negra. Teniendo presencia, el tema de la discriminación racial destaca el activista. Bueno, mira, le puedo decir que el sistema alimentario del 1580 está muy mal. Eso es comida para celdos. Una de las cosas que por lo cual me da la libertad a mí es porque no hay medicamentos. Me mandaron cinco tipos de medicamentos para las secuelas que dejó el sistema cerebral y no hay ninguno. También tengo pérdida de la vista. No hay ni fisiones de ruedas. No hay ni pajama en el puesto médico. Hay muchas personas ahí que están en forma igual, que están enfrentando problemas porque realmente no hay medicamentos. No hay sábana, no hay toalla. Portal Contreras concluye que ante el temor de la policía política que él pudiese morir en prisión debido a sus padecimientos médicos, la policía política decidió otorgarle la licencia y agradece a todos los que presionaron al gobierno cubano para lograr su excarcelación. Gracias a Raúl Martín, gracias a Recinta Nacional, a los periodistas independientes, gracias a Lucinda, gracias al mundo entero. Silverio Portal Contreras, de 58 años de edad, fue condenado a cuatro años de cárcel por los presuntos delitos de desacato y desorden público en junio de 2018. Fue declarado prisionero de conciencia por Amnesty Internacional. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín. La artista plástica cubana Tania Bruguera fue amenazada por agentes de la seguridad del Estado castrista con ser procesada por intento de desestabilizar al gobierno. Me amenazaron diciendo que yo estoy creando subversión en Cuba. Un coronel y un agente que se hace llamar Mario me intentaron inculpar de intento de desestabilizar al gobierno, dijo la artista a Diario de Cuba este martes. Según el portal de noticias, Bruguera fue acusada de mantener contacto con el Departamento de Estado de Estados Unidos, lo cual negó. No conozco a nadie ahí, dijo la activista. El gobierno de Estados Unidos reafirmó este martes que sus diplomáticos en Cuba seguirán teniendo contactos con ciudadanos independientes en la isla, pese a las acusaciones de injerencia vertidas por la dictadura castrista. Ha sido una declaración contundente la emitida por un protavoz del Departamento de Estado al reafirmar que sus diplomáticos en La Habana mantendrán contactos con activistas de derechos humanos. Hacerlo no solo es aceptable, es imperativo, dijo el funcionario a Televisión Martí. Mencionó además el hecho de que los diplomáticos de Cuba en Estados Unidos se reúnen habitualmente con sus contactos. Es una práctica diplomática normal, reconocida en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, que los funcionarios consulares se reúnan con una variedad de contactos en la sociedad, comentó el portavoz. La Convención de Viena, en el artículo 3, inciso D, dice muy claramente que una de las funciones de los diplomáticos en el país que los reciba, en el país anfitrión, es la de estar evaluando continuamente la situación por medios legales y enviando esos informes al país que representan, al gobierno que representan. Yo quisiera que a mí alguien me explicara si tomar un automóvil con chapa diplomática, llegar hasta donde están estas personas sin pasarle por arriba a la policía, sin atropellar a nadie en una barricada. ¿En qué consiste la ilegalidad que ha cometido el señor Zúñiga en Cuba? Se trata de una interferencia flagrante e inaceptable. El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó a Washington de estar involucrado directamente en el financiamiento y orientación para que en Cuba se cometan acciones de desobediencia civil y actos ilegales contra el orden público. Hasta donde yo sé, lo que está haciendo Zúñiga es tratando de cumplir el artículo 3, inciso D, en condiciones muy adversas, porque tratándose de un país totalitario, el gobierno está haciendo todo lo posible por impedirle el cumplimiento de su función diplomática, que es ponerse en contacto legalmente con todas esas personas para poder hacer la evaluación que él va a mandar a su gobierno. Sobre los acontecimientos en San Isidro, dijo el portavoz del Departamento Norteamericano de Estado, condenamos enérgicamente el hostigamiento del régimen cubano a activistas que protestan pacíficamente por el encarcelamiento del defensor de derechos humanos Denis Solís González, miembro del movimiento San Isidro. Carlos Fernández de Cosío, director del buro de Estados Unidos del Minrex, en una comparecencia televisiva, acusó de injerencista al encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Cuba, Timothy Zúñiga Brown. Los diplomáticos cubanos en Nueva York y en Washington se mueven libremente y hacen todo tipo de contactos clandestinos con personas con las que tienen planes operativos que no son legales y que la primera ilegalidad consiste en los contactos clandestinos que sostienen con ellos. En ese espacio se mostraron supuestas imágenes tomadas con cámara oculta del diplomático norteamericano en el barrio de San Isidro. Más de la mitad, por experiencia propia de cuando yo estaba allá, de los que aparecen como diplomáticos acreditados ante Naciones Unidas en la misión cubana en Nueva York, pertenecen al Ministerio del Interior, específicamente a su dirección de inteligencia. El portavoz de la Cancillería estadounidense indicó que la semana pasada el régimen hizo promesas a manifestantes pacíficos, prometió escuchar a su pueblo y entablar un diálogo, así como promesas de una mayor libertad de reunión. El régimen ha roto esas promesas. Debe explicar no solo por qué niega a los cubanos sus derechos inalienables, sino que ni siquiera les permite lo que él mismo acordó hace una semana, dijo el portavoz de la Cancillería en Washington. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martín. Hacemos ahora una breve pausa y en solo segundos regresamos con más noticias en este programa 7 en 30 de Televisión Martín. Ya volvemos. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la Internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos. Tiempo de deportes con nuestro colega Bowie Salamanca Jr. quien nos va a contar lo más importante de los últimos días. Soler, de 28 años, firmó una extensión de una temporada por algo más de 8 millones de dólares. El jugador de la isla disparó 48 bambinazos en la contienda 2019, un récord para la franquicia de los Reales. Pero este año, en medio de una temporada reducida a 60 juegos por la pandemia del coronavirus, Soler solo vio acción en 43 encuentros. Kansas City asegura así un bateador de poder en medio de su line-up para la venidera campaña. Mientras, el torpedero José Candelita Iglesias fue canjeado por los Orioles a los Angelinos de Los Ángeles. Iglesias, uno de los mejores defensores del campo corto por estos tiempos en las mayores, parece destinado a ocupar la posición titular en su nuevo equipo, ya que Anderton Simons se ha declarado agente libre y los Angelinos no forzaron su permanencia en la novena. Y pasando a la Fórmula 1, el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton ha dado positivo al coronavirus. La agencia francesa de prensa informa. El campeón mundial de Fórmula 1 dio positivo por coronavirus. Según indicó la escudería Mercedes en un comunicado, el británico Lewis Hamilton se despertó el lunes con ligeros síntomas y al mismo tiempo fue informado de que una persona con la que estuvo en contacto antes de su llegada a Bahrein dio positivo. Tras someterse a una prueba que dio resultado adverso, no podrá disputar el fin de semana el Gran Premio de Sakhir, el segundo consecutivo en tierras bahreiníes. La Federación Internacional del Automóvil explicó que Hamilton está aislado y estimó que los procedimientos sanitarios establecidos hacen que su diagnóstico no tenga mayor impacto en la competición. Por último, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, estará al frente del COI al menos hasta el año 2025. Para las elecciones del próximo año no se presentó candidato que compita por ese puesto, por lo que el ejecutivo en funciones tendrá un segundo término asegurado. Según las reglas del COI, el presidente de ese organismo solo podrá mantenerse en el cargo durante dos términos. Bach es un abogado alemán que ganó un título olímpico en esgrima en los Juegos de Montreal 1976. Un rapero cubano que reside aquí en Estados Unidos une sus fuerzas con músicos en la isla con el fin de lanzar un álbum que busca, según sus creadores, sembrar conciencia sobre la grave realidad que vive el pueblo cubano. Michael Marichal junto a otros raperos cubanos crearon una colección de temas que expresan el sufrimiento de los cubanos en la isla bajo el régimen castrista. El primer sencillo va dirigido al gobernante Miguel Díaz Canel. El tema es dedicado especialmente a Díaz Canel, que es quien ha heredado toda esta cantidad de problemas y todo lo que es la represión y el hostigamiento y el sufrimiento del pueblo cubano. Sabemos que Raúl Castro es quien maneja los hilos por detrás, pero la cara, la fachada de todos estos problemas ahora es Díaz Canel. A ti no se te va la luz ni te falta comida, parece que una lechona tú sí te das buena vida. El álbum, titulado La Resistencia, incluye la participación de nueve raperos contestatarios dentro y fuera de Cuba. El grupo se identifica con el dolor del pueblo cubano y con estos temas busca enviar un mensaje a los que residen en la isla, al igual que al mundo entero, sobre la falta de libertades en la mayor de las Antillas. Y hemos recibido un gran apoyo, no solo dentro de la isla de los amantes del rap, sino de los amantes de la libertad, porque hay quien ha escuchado los temas que no son raperos ni escuchan música rap, pero el mensaje les llega, les duele, porque lo viven. Soy una cubana libre que hace rato abrió los ojos, dejen de esconderse la justicia, yo los cojo. La colección en sí cuenta con la contribución de 15 raperos cubanos. Marichal puntualizó que esta colaboración permite a estos artistas expresar sus puntos de vista políticos, sus sentimientos, sus dolores y sus verdades. El grupo espera expandirse y continuar grabando volúmenes adicionales, con el fin de enviarle un mensaje positivo a aquellas personas que viven bajo un sistema donde las libertades son violadas. Fue muy positivo haber unido las fuerzas entre tantos raperos para decir tantas verdades al mismo tiempo, porque tantas verdades juntas no pueden estar equivocadas. Ustedes son los que bloquean las iniciativas, no dejan que el cubano avance, le impiden que viva. Roxana Romero, Radio Televisión Martí. Ya sí hemos llegado al final de 7 en 30, pero recuerden que pueden estar informados a través de nuestra página web, radiotelevisiónmartí.com. Muchas gracias a todos por la sintonía y será hasta la próxima.